Son bien muchos, ¿no? Son de los que dicen que viven con hermanadas de 100. Acostarse. Serían presas fáciles para los posibles depredadores. Si un depredador se les acerca, levantarse muy rápido les podría llegar a coser un poco o hasta podrían llegar a marearse. Esa jirafa que está comiendo de abajo abre sus patas delanteras, se agacha lentamente. Así evita que la sangre se vaya a su cerebro y evita marearse también. Agarra los trozos de comida y llevarlos a su casa. No, pueden parar. Sí, cuando se para, sí, ¿no estás? No se ve, estaré mucho. 900 kilogramos aproximadamente. Maite completita puede pesar en... Una revuelta, ahí viene detrás de nosotros. Más. Conoceremos el lago Victoria, una de las reservas de agua más importantes del Masai, porque a pesar de las sequías, sigue manteniendo... No, 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 no.